En dirección a Hachal La ruta, ¿qué es la ruta? ¿60 ahí va? En la cuesta del cañón del río Hachal vamos a hacer Ahí abajo va el río, miren Sí, sí, lo vi, ya lo vi Ahí va el río Hachal Estoy filmando Este es el lugar donde se practica rafting Tenemos de grado 1 a grado 5 El del bote, claro En izquierda baja va el río Hachal En el cañón, ahí se ve Tiene que sacar que no da el tiempo las piedras por el viento como se empieza a derrumbar y ahí se ve el caos en el río eso me gusta más y ahí se ve el caos Gracias por ver el video.